El caso de Juli sucedió el 10 de octubre del año pasado, el 11 de octubre del año pasado, perdón. Ella cursaba un noviazgo un poco violento con una persona que es del barrio, con la que se conocía desde muy chica, mi marido también, lo conocía él desde la panza de su mamá, o sea que las familias eran muy conocidas, de hecho el negocio de mi marido está pegado a la casa de él y de sus papás. Pero bueno, era una persona con la que nosotros no congeniábamos mucho, además él había estado preso por robo, y esto agravaba un poco la situación porque no nos agradaba a ningún padre, creo que le agrada un poco esto. Y bueno, ya les digo, cursaba un noviazgo un poco violento, había mucho insulto, mucho manejo de celular, de su Facebook, de correrla de la familia, de los amigos, del que no te pongas esto, que no te pongas aquello, de los horarios, tratando de correrla de esta situación, sus amigos, nosotros, la familia, hasta la madre de él le decía que él no era un chico, no era un chico muchacho para ella. Pero bueno, terminó, como todos saben, en un femicidio, él la mató a golpes y a patadas, sabía que estaba embarazada, no quería tener el bebé, estaba de dos meses y medio, y no quería tener el bebé. Y bueno, decidió si tenía que vivir o no, la verdad que tomó una decisión que nos desbastó a todos, que nos arruinó la vida a todos, principalmente a ella y a su hijito.